En la sierra norte de Sevilla se pueden encontrar lugares como este, un territorio donde las dehesas ocupan más del 35% de la superficie. Estas dehesas son el resultado del aclareo de los primitivos bosques de encinas y alcornoques transformados por el ser humano en una comunidad con gran riqueza de flora y fauna. Bajo la sombra de estas encinas es donde viven y se verían a estos cerdos ibéricos. Esta campaña la montanera rondará los 700.000 cerdos, una cifra muy similar a la de 2016. En la provincia de Sevilla serán 70.000. Es una montanera que viene retrasada por las altas temperaturas que se han registrado hasta hace pocas semanas. La campaña se va a retrasar porque los cochinos el peso idóneo lo van a alcanzar mucho más tarde y irán a matadero mucho más tarde. Entonces podemos decir que es una campaña que se va a retrasar en el tiempo. Las expectativas son muy positivas debido a la calidad y la cantidad de las bellotas, fruto del que se alimentan estos ejemplares, aunque desde el sector ganadero apuntan que haría falta más precipitaciones para que la dehesa se cubra de hierba y complete la alimentación de los cerdos. Podemos decir que este año la montanera es una montanera excepcional, con mucha cantidad de bellotas en la especie de encina y alcornoque y además de muy alta calidad. La única pieza del puzle que falta es la hierba, que desgraciadamente no ha llovido todo lo que se espera, pero que bueno, en estas últimas precipitaciones yo creo que va a redondear una montanera que yo diría excepcional. Mariano lleva toda la vida dedicándose a la cría del cerdo ibérico. Aquí, en esta dehesa de Cazalla de la Sierra, cuenta con 1.500 hectáreas y la misma cantidad de ejemplares de cerdo ibérico de bellota. La tranquilidad y el tiempo son dos de los factores claves de su éxito. Tranquilidad y tiempo. Lo necesitan muchísimo tiempo. Estos cochinos tienen ahora 18 meses. Necesitan muchísimo tiempo. Estos comieron ya la montanera del año pasado, estuvieron comiendo ya bellota y ahora están con la bellota de este año ya con su campaña. Van hasta cuatro meses montanera y una vez que terminen la montanera pasan a matadero cuando tenga ya 180 kilos o así. Una de las tareas que Mariano hace a diario es la rotación de los cerdos por los distintos sectores en los que divide la dehesa, para que siempre consuman bellotas frescas. Ellos tienen cada uno, tienen su zona, vamos rotando, vamos haciendo rotaciones. Cada piara que son normalmente de 150, tienen disponibles tres o cuatro cercados de 40 hectáreas y entonces lo que vamos es rotándolo para que siempre tengan bellota fresca. Entonces lo único que hacemos es rotarlo, pasarlo de una cerca a otra y tener su seguro para que se queden de noche, pero solamente. En cuanto a los precios, desde Asaja auguran buenas perspectivas. Esta montanera está dejando números positivos y es que los precios son un 10% más altos que en la campaña anterior. Esta campaña, las primeras cotizaciones de la montanera indican unos precios en torno a un 10% más elevado que la campaña anterior. Estamos en torno, las primeras cotizaciones en torno a los 34-36 euros arroba, que dependiendo ya de las categorías de ibérico puro 100%, 75% o 50%. Por lo tanto, estamos en una época de precios muy buenos para el ibérico y esperemos que esto continúe en alza porque bueno, está claro que tiene que haber un diferencial alto entre el cebo, el cebo de campo y por supuesto la montanera que es la que es la categoría de, bueno, que tiene más altos costes y por supuesto es la mejor. Unos precios que resultan rentables para el sector ganadero. El sector del cochino es un sector rentable ahora, el cochino de siempre que nos acompañe el tiempo y haya producción de bellota, la verdad que sí, que es un sector ahora mismo que es rentable. En cuanto a la normativa, desde el gobierno central se apunta a que está dando respuesta a las reiteradas peticiones de reforma por parte de ganaderos e industriales del ibérico, aunque Mariano considera que aún queda trabajo por hacer. Le pedimos a la administración que tenemos siete entidades encima, siete entidades inspeccionándonos la campaña de cochino y lo que no tienen agobiado de papeles y no tienen agobiado de burocracia y tenemos que cortar eso un poco y que seamos los industriales y los ganaderos los que manejemos el sector, pero que no sean terceras personas las que nos están manejando, terceras organizaciones que son los que están manejando ahora mismo esto. Casi el 100% de los productos ibéricos que están a la venta llevan ya la brida de color establecida en la norma de calidad aprobada en enero de 2014 y que sirve para identificar la pureza racial del animal y la alimentación que tuvo antes del sacrificio. El sector ganadero anima al consumidor a que preste especial atención al color de la brida para que recuerde y sepa qué productos está comprando. En los lineales el consumidor puede encontrar distintas bridas de colores que identifican la procedencia de los animales. La brida negra representaría el animal 100% ibérico puro de bellota, la brida roja el animal que es al 50% o al 75% ibérico también de bellota, es decir, la negra y la roja serían las dos categorías máximas de montanera, de bellota y luego otras dos bridas, una de color verde que sería un cebo de campo y una brida blanca que sería un cebo, digamos, intensivo. Por lo tanto, con la simple vista de las bridas podemos identificar el origen de las piezas, además de ver el etiquetado y ver otra información adicional como puede ser denominación de origen u otro tipo. Según las previsiones, esta campaña navideña se presenta buena, con una oferta que en líneas generales se ajustará a las necesidades de los consumidores. El ibérico es un producto que se consume a lo largo de todo el año, pero sí es verdad que tiene cierta estacionalidad. Es en estas épocas, en la época navideña, donde el consumo es mayor y se suelen adquirir muchas piezas. Por lo tanto, bueno, animar al consumidor que compre estos productos y si puede, por supuesto, que compre los productos de la montanera que son los de mayor calidad. La Sierra Norte de Sevilla es una de las grandes productoras de cerdo ibérico puro 100% bellota de Andalucía, comunidad autónoma que junto a Extremadura suma casi la totalidad de la producción nacional. El cerdo ibérico de bellota es el guardián de las dehesas y una de las señas de identidad de Andalucía.